La Policía Municipal de Progreso dio a conocer que como parte de la continua profesionalización a elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Puerto, el día lunes dio inicio el taller denominado Taller de Derechos Humanos y Seguridad Pública en el marco del proceso penal acusatorio en las instalaciones del Instituto Tecnológico del Mar. En esta actividad participan un total de 140 elementos operativos de esa corporación a los cuales se les brindará información relacionada a derechos humanos, derechos humanos de los detenidos y la correcta puesta a disposición, responsabilidad ética del servidor público, derechos humanos de los detenidos en la cárcel municipal, la detención de imputados bajo los sujetos de infragancia. Estos talleres serán impartidos los días 6 y 7, 13 y 14, 16 y 17, 23, 24 y 27 y 30 de noviembre del año en curso. Con imágenes e información de David Correa, Notivision. Gracias. 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 Gracias.